Estamos de regreso en el Buenos Días a Todos, ya se viene el 8M, pero aquí en TVN vamos a tener todo el mes de la mujer y para eso queremos conversar y destacar a grandes mujeres chilenas, no solamente que nosotros admiramos, sino que son un orgullo nacional como la que viene a continuación. Una de las más talentosas bateristas de Latinoamérica es nuestra, estuvo en el jurado, recibió su banda por primera vez, la gaviota de platino, se han entregado cuatro gaviotas de platino en la historia del festival y ellos la tuvieron. Con ustedes la presentamos aquí, Eduardo. ¡Juanita Parra! ¡Maravillosa! ¿Dónde está Juanita? ¡No, qué honor! ¡Estupenda, grande, única! ¡Y nuestra! ¡Maravillosa! ¡Qué orgullo! Es que te queremos tanto, Juanita. Yo también a ustedes. ¡Presidenta! Mi edecana. Sí, por favor, venga para acá. Ven a nuestra casa, Juanita. Mi edecana. Acá. Cuando estás ahí. Muchas gracias. Ahí nos dijeron y acá nosotros. Eso. Está más descansadito, ¿no? Porque estuvo intenso. Creo que tuve como tres noches de doce horas de sueño. Sí. Y pensaba en ustedes todo el rato. Tenía que estar en el lunes. Que el lunes les tocaba el matinal y yo decía, ¿en qué minuto? Tú más encima con una familia numerosa. Dándome chuguita. ¡No! Dándome, todavía hasta tengo un lactante. Muy impresionante. Pero, Juanita. Qué energía la de usted. Tú también. Oye, Juanita, pero queremos hablar de ti. ¿Por qué te queremos? Como te admiramos. Primero quiero saber cómo fue para ti en particular y para toda la banda haber recibido esa gaviota de platino. Porque para uno que no es parte de la agrupación está súper emocionada. Sí, fue impactante porque además, como bien tú lo mencionaste, no estaba previsto. Entonces, cuando la gente empezó a gritar platino, nos costaba entender bien qué es lo que estaban diciendo. No estábamos del todo seguros. Por eso, yo incluso me bajé y fui a hablar con Claudio. Le decía, Claudio, toquemos nomás el tema y veamos después qué pasa, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pidiendo la gente. Pero en el momento mismo era una emoción muy grande. A mí me llena de orgullo sentir que ellos, Mario y Claudio, comenzaron esta historia. Todos lo hicieron a pulso. Ahí mismo, en Viña. Entonces, sentir que lo estamos homenajeando y valorando todo lo que ellos han aportado. Porque yo ya llevo 32 años en el grupo, pero el grupo comenzó hace 60. Entonces, no puedo dejar de reconocer todo lo que ellos hicieron. Las grandes obras se compusieron mucho antes de que yo incluso naciera algunas de ellas. Esa historia que tú en algún minuto nos la contaste cuando íbamos en alguno de los traslados como jurados, para mí fue súper significativo escucharla de ti porque uno de los jaibas, una institución musical, yo me decía que hasta no hace tanto, los jaibas pueden vivir de la música. Para que se den cuenta lo difícil, para los jaibas con lo que representan, esto es más o menos reciente. Imagínate, cuando estuvimos en pandemia, nos tuvimos que recuestionar todo. Ellos sufrieron mucho y a mí también me venía este pensamiento. Decía, si nosotros, que somos un grupo consolidado... Una de las bandas más importantes de la historia de nuestro país. Habíamos tenido un mes de febrero intenso el 2020, tocamos muchísimo. Entonces, cuando llegamos a detenernos, teníamos un respaldo económico. Pero yo pensaba en todos los otros músicos que no lo tienen, que a lo mejor no habían tenido suficiente trabajo. Bueno, muchos de ellos dejaron de ejercer como músicos, encontraron otras profesiones. Pero nosotros nos mantuvimos ahí y logramos volver... Bueno, justo sabíamos que venían los 60. Entonces, nos empezamos a preparar para los 60. Y agarramos esa energía para no decaer, porque eran momentos muy, muy difíciles. Quiero preguntarte sobre tu rol en el Jurado de Viña y cómo la gente también enganchó mucho. Viéndote bailar jugo, disfrutando con los comediantes... Pero antes quiero contar una infidencia. Para nadie un misterio es que había críticas al comienzo por la conformación del Jurado. Porque había gente que veníamos de otros mundos, no necesariamente del musical. Entonces decían, bueno, Juanita es la... Habían otros músicos, estaban chicas de Argentina, estaba Polimán. Pero Juanita era como para muchas personas, como la encarnación de la música. Entonces, para mí en particular, cuando nos dicen hay que elegir presidente o presidente del Jurado, la Juanita no estuvo en esas primeras reuniones porque estaba con la gira. Estábamos tocando hasta el... Yo sí, algo me metía en la cabeza era, tenemos que poner a la Juanita presidenta. No hay ninguna otra opción distinta a eso. Y empezamos con el lobby, empezamos con el lobby. Con el lote de los argentinos, al Poli. Bueno, Daniel estaba en la mía, lo mismo Evanguera. Entonces, pero tenía mucho nervio que tú no quisieras. O que no aceptaras. O que sintieras que hay una división muy grande entre tú y nosotros. No. Y fuiste súper acogedora, fuiste encantadora desde el primer minuto. Gracias, Eduardo. No, yo justamente creo que el grupo o la familia, algo que ha hecho en la vida es unir por algo ese tema tan gigante como es todo junto. Nosotros no queremos justamente dividir ni separar a nadie ni juzgar a los demás. De hecho, yo siempre he sentido que yo no tengo tanto conocimiento musical. Mi relación con la música es mucho más emotiva, de sensaciones. Entonces, como mientras más iba cundiendo esta cosa de que como que ella es la única que sabe. Yo decía, oye, me están poniendo así como musicóloga. Como ya yo sentía que cada vez tenía que tener incluso una presión como de más conocimiento. Entonces, no, yo también cuando llegué, algunos periodistas me dijeron, parece que usted no quiere compartir con el resto del jurado porque no estuvo en la conferencia de prensa. Y yo dije, no, para nada. O sea, yo vengo llegando ahora porque estaba tocando. Claro, claro. En conciertos solidarios para las víctimas de los incendios, algo que me parecía muy importante también. Entonces, no, yo lo único que quería era estar con todos ustedes y sentirme cómoda y es lo que pasó. Y pasó. Es que, ¿sabes qué? Ahí te quiero decir algo muy bonito que se generó y quiero ver cómo lo viviste tú. Porque fue súper comentado que Juanita Parra en nuestro país es Juanita Parra y no hay otra y no tenemos esa nuestra gran baterista que además no solamente te admiramos musicalmente, sino que como que todas las mujeres queremos ser como tú y todos tenemos ese anhelo y los hombres también te admiran muchísimo. y lo comentaron mucho lo que te voy a decir a continuación, pero Juanita como que era como inalcanzable de alguna manera. Y como por primera vez te tuvimos una semana entera de alguna manera para nosotros, donde la gente te pudo conocer más tu personalidad, lo cercana, lo amorosa, lo cálida, lo tú, independiente de que obviamente con todo lo que implicas, con Londera que eres, con todo lo que existe detrás de ti. Pero ¿cómo fue para ti esa semana? Te veías tan relajada disfrutándolo. Sí, me preparé muchísimo. Tengo que confesar que cuando me llegó la propuesta para ser jurado, me compliqué bastante. Incluso una noche así como que no podía dormir, con pesadilla, por lo que significa el nivel de exposición tan grande, el hecho de estar siempre en la televisión, con las cámaras, toda la producción, todo lo que involucra, que uno quiere como mujer arreglarse, verse bien y que me voy a poner y todas las noches. Entonces, por un momento fue como, no, pero ¿qué estoy haciendo? No, mejor no, mejor no. Pero ya, ¿viste? Con la trayectoria que tienes que hacer. Eso se siente. Porque es que lo mío, si tú piensas, estoy atrás del escenario, detrás de mi batería y ese es mi lugar. Yo ahí me siento. ¿Tú crees que no te vemos? ¡Qué increíble! Las miradas siempre están ahí, yo creo que para muchos de nosotros siempre ha sido muy llamativo tu actitud ante la batería. Tú estás como en un trance, estás ahí en una cosa muy especial que es muy... Todas mis conexiones. Es muy lindo. Pero justamente me siento como protegida ahí. Entonces, cuando a veces he tenido que hablar cosas porque quiero homenajear a alguien o comentar algo y salgo adelante y me paro en el micrófono de Carlos o de Mario, me llega a temblar la pera porque no estoy acostumbrada a eso. Entonces, me daba mucho nervio. Pero lo que he podido comprobar en estos días, porque además, por eso mismo, la gente como que tiene una imagen un poco confusa mía, como se imagina, yo digo, que se imaginan a la Juanita Parra que quieren esas luces y la batería lo permite. Entonces, muchas veces yo voy por la calle, hasta antes del festival andaba, pasaba muy desapercibida. Bueno, se acabó. Eso fue historia. Te das cuenta cómo la gente ve el festival, todo tipo de gente, de todas las edades, ahora muy jóvenes. Y claro, ahora llego a la esquina y ya como que siento que me están todos mirando y se me acercan. Y es un cambio completamente. Bueno, ustedes lo deben vivir más intensamente todavía. Tú tuviste además un gesto que no se pudo concretar, pero que habla de lo horizontal que fue tu trato con todo el resto del curado. Nicky Nicole quería que participara a Juanita en su show, pero no alcanzaban a ensayar lo suficiente. Pero Juanita, imagínese, un tipo de música muy distinto, pero tú estabas dispuesta. Sí. Yo creo que si hubieras sido con más tiempo, lo terminan haciendo. Exactamente, exactamente. Nos faltó tiempo, pero como Nicky va a tener ahora un Movistar en agosto. ¿Ya? Ya estamos en conversaciones para hacer las cosas con tiempo. ¡Oh, primicia! Todo el curado está invitado a ese show. Sí, eso sí. Por favor, no falles. Perdón, ¿tú también tienes? Los Jibas también tienen... También, el 15 de agosto. El mismo día del cumpleaños tenemos preparado un Movistar que además quedan las últimas entradas a la venta. Estamos muy contentos. También la pasada por Viña reactivó muchísimo el concierto y la gira. Hoy, al mediodía, se pusieron a la venta las entradas de toda la gira que comienza el 25 de marzo en Punta Arenas. Y ahí en nuestras redes sociales están anunciadas todas las fechas, porque son varias fechas de aquí hasta el 15 de agosto. Juanita, Amanda, andaba en familia. Andaba en familia, mira. Ahí están saliendo todas las fechas que ustedes pueden ver para todos los enamorados de los Jibas, donde van a estar presentándose en estos 60 años de historia. Qué potente, Juanita, porque efectivamente tú lo dices, tú llevas 30 en la banda. La banda lleva 60. ¿Cómo son estos 60 años para ti? Porque me imagino que también con mucho recuerdo de tu papá. Por supuesto. De los que ya no están, como el Gato al Quinta, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Bueno, es que nosotros sentimos que ellos siempre están con nosotros. Porque está ahí su música, porque está lo que ellos hicieron como músicos. Yo me conecto, yo invoco a mi papá todo el rato. Yo todo el rato lo invito a que él esté aquí, porque estoy seguro que a él le gusta seguir ahí, en la chuchoca de los escenarios y de los tambores. Ahora, me produce una emoción muy grande cuando veo a Claudio y a Mario y tomo conciencia de que ellos llevan 60 años arriba del escenario. Es increíble. Juntos. Es impresionante. Oye, tenemos un regalo para ti. Un regalo de un testimonio. Un saludo. Nos gusta ser esto. A ver. Adelante. ¿Dónde lo veo? Está tan grande, eres tú y está viejo en la tele. Hola, Juanita. Recibe el cariño y la admiración de tu tío Eduardo. Desde aquí de París, sin la Torre Eiffel, ni tampoco el arco del triunfo que tanto te mereces tú. Estuve yo trabajando en el famoso concierto, en el exitosísimo concierto de la Quinta Vergara, del festival. Trabajando yo en las redes sociales, en el Facebook. Estuve presente todo, todo el momento tan maravilloso. Te deseo lo mejor de lo mejor del mundo. Tú ya tienes mucho en tu corazón y el cariño de todo el pueblo chileno. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos los jaibas por haber hecho esa actuación tan maravillosa. Saludos de tu tío Eduardo. Qué lindo, precioso. Eduardo está ahí en las redes sociales. Es muy divertido porque él hace años que nos dijo que había que estar atento a la comunicación con nuestros fans. Cuando todavía nadie le daba mucha atención al tema de las redes sociales y Eduardo ya estaba ahí. Y él es el que le contesta a la gente, está muy atento, le encanta, se entretiene y de alguna manera sigue estando con nosotros. Sigue siendo, que es muy lindo como sigue estando en la banda igual a través de las redes sociales. No está en los escenarios, bueno a veces está en los escenarios incluso, pero siempre está ahí muy atento. Y en la pandemia, esto de las reuniones virtuales hizo que Eduardo empezó a participar mucho de las reuniones porque todos terminamos comunicándonos por este Zoom. ¿Y qué tuvieron que hacer con Claudio? Claro, comprarle un iPad, decirle a Claudio, mira, esto se usa así, él no quiere tener nada. De hecho en la quinta, cuando nos dijeron que teníamos que pedirle al público que moviera los celulares, Claudio dijo, pero ¿cómo lo voy a decir yo si yo no tengo mi celular? ¡Ay, lo amo! No tiene toda la razón. Entonces le vamos a decir a Carlos que sí tiene celular, que él lo diga. Toda la razón. Él se maneja con el otro teclado, no con el teclado. Claro. ¿Puedo contar una infidencia en la trastienda? Adelante. Para que tú nos cuentes que es bien lindo también porque uno que está como en el backstage antes que salga en el escenario, están todos juntos y la Juanita como con un incienso redondito para que cuente qué significa eso. Iba con un saumerio que tengo muchas amigas, muy buenas amigas que son también como unas magas cercanas y me hicieron llegar, es justo el momento que yo me iba a ir a la quinta o a Viña, muchos saumerios. Me dijo, aquí van los saumerios, tú prepara. Yo decía, voy a llegar al hotel, ya en ceremonia. Entonces decidí guardar uno especialmente para el momento del concierto. Y la verdad que la intensidad del humo, que yo también quise que se viera en pantalla, fue como en la escalera, fue como que explotó antes el saumerio. Sí, pero llegué ahí y después también Kaila, mi hija, me dijo que en el momento que lo dejé al lado de la batería volvió a tener como una reacción ahí en ese momento. Pero en lo que yo iba, iba justamente queriendo entrar y llevando a todo el mundo a esta comunión, a esta conexión súper espiritual con lo que no se ve, pero se siente. Qué bonito. De hecho, sí, efectivamente empezó a salir más humo en ese momento. Apreció a Carlos Pinto incluso. ¡Ay, Eduardo! Les promuevo lo siguiente. Estaba detrás tuyo. Nada siempre se quiera. Son las 12 con 35 según mi reloj, pero tenemos que hacer una pausa. Estamos tan entretenidos. Queremos que quede con nosotros porque al regreso te queremos invitar también a la cocina. Tenemos hoy día hoy. ¡Qué rico! Les va a encantar. Cocina con Historia. Esto es Buenos Días a Todos, el Matinal de Chile ya regresamos. ¡Que lo van todos! ¡Gracias!